... Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, la provincia de Alguín. Les hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Por esto no le cobramos nada a nadie. Hoy es miércoles, 17 de julio, son las 9.40 de la mañana. Estamos aquí en el reparto Vista Alegre, donde nace la calle Aria. Vinimos a hacer un videíto, bueno, a él se hace llamar Basodomas. Él quiere Aria destina a Paz. Así que estamos aquí, vamos a hacer el videíto para él. Vamos a saludar a nuestro amigo Jonathan y familia. Muchas bendiciones. Ya Jonathan tienen tantos seguidores como yo. Ya muchos reclaman cuando no los saludo. Oye, no saluda a este Jonathan. Pero bueno, quiero decirle que yo me escribo con Jonathan. Por WhatsApp. La familia autorizó y podemos hacerlo. Así que no se preocupen. No todos los días, pero cada vez que puedo, pues les deseo buen día, buena semana. Y así. Bueno, ya les puedo decir, tengo arreglada parte de la bici. Ya podemos hacer más videíto. Hoy empecé a hacer unos cuantos. A ver si salimos de todos los encargos que tenemos. Que son unos cuantos. Bueno, el suscriptor me dice que le haga aquí una... La esquina para, a Gramonte y para. Entonces vamos a hacerle aquí a Gramonte y para. Hoy a Gramonte. A Aria y para. No sé, me sé cómo... Me tracaron los cables ahí. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué es? Entonces, aquí va Sodoma. Se hace llamar así. Él quiere. Aria, esquina, pa. Pero bueno, vamos a tener que hacer... Un poquito más. Bueno, aquí el sol castigando, como siempre, ¿no? Un sol bueno. Esta es pa. Para allá salimos ya. Entre la escuela Lidia 12. Entonces, él quiere esta esquina de aquí. Le agarramos esta esquina de aquí. Aquí pasa. Salimos para el reparto luz que vamos a seguir. Para hacer uno ahí. Desde Sola. Bueno, Baxooma está en la esquina que tú quieres. Me dice el nombre de una persona ahí. Pero no sé dónde vive. Así que hacemos esta esquina nada más. No decimos el nombre porque no queremos tampoco... Decir el nombre de la persona. En realidad no es un nombre. Es un apodo. Pero bueno. Hay personas que no les gusta salir así. Está en la calle Aria. Y ni se vende esta casa, se vende o se permuta. Esta casa de aquí de la esquina. Bueno, te diré que este es mi barrio. Yo nací en Garayalde. Garayalde 13. Entre Ma y Revolución. Vamos a hacerte este pedazo de aquí para que tengas más. Para ver. Aquí llegamos ahora a la esquina Luis de Feria. Bueno, muchas gracias a todos los holguineros. ¿Qué nos siguen? Los holguineros ausentes que ya están acá con nosotros. Hay muchos nacionales que nos siguen. Y nos piden que les hagamos sus videos también. Es bonito ver que personas que están en otras provincias, pues bueno. Les gusta nuestro trabajo. Muchas gracias a todos ustedes. Estas personas que están dentro del país que siguen el trabajo que hacemos. Bueno, decirles que se suscriban. Sigan suscribiéndose. Sigan comentando, dando like. Vean el videito hasta el final. También recomiendenlo a sus familiares y amigos. Si lo recomiendan, YouTube lo ve. Y entonces YouTube lo recomienda. Ahora salió ahí el paquete. Oye, el resumen semanal. Y vimos que tenemos grandes números ahí. Vamos bien ahí. Con esos números. Y gracias a ustedes y a todos. Pero bueno, seguimos atrás con los suscriptores porque no se suscriben. Imagínense, son 7.000 recurrentes. Nos ven 21.000 personas. Pero son 7.000 recurrentes. De los 7.000 recurrentes solamente hay 3.160 suscritos. Es decir que es una buena cantidad. De suscriptores que nos ven. Pero solamente la mitad. Menos de la mitad. Están suscritos al canal. Así que vamos a pedirle que se suscriban. Que den un like. Que la calle va aquí. Aquí. Agradecerle a todos los suscriptores que nos han recargado. Por esa recarga. Gracias a ustedes podemos seguir haciendo más videítos. También pueden ayudarnos con un super chat. Un super chat. O hacerse miembro del canal. También pueden ayudarnos con eso. Las personas me preguntan si la cuenta selle se puede hacer transferencia desde otro país. Estados Unidos. Así que el que si hay alguien que sepa o lo haya hecho. Pues nos lo dice. Para nosotros comentarlo aquí en el canal. Y bueno. Muchas gracias a los vineros ausentes dentro y fuera del país que nos ven. Gracias a ustedes por seguir. Nuestro canal. Y a los extranjeros también. Pues gracias a ustedes sabemos que estamos haciendo una buena labor. Porque ya muchos no están aquí. Los extranjeros muchos no viven aquí. Así que desearles un feliz día. A todos. Bendiciones para todos. Cuídense.